Juan Pedro Larraburu, bienvenido a Informadísimas, ¿cómo estás? Hola Cecilia, buenas tardes a vos, buenas tardes a toda la audiencia, ¿bien? Muy bien. Bueno, el tema a tratar en el día de hoy, Juan Pedro, es, bueno, los adultos, los adultos mayores, los jóvenes de la tercera juventud, como me gusta decirles a mí, y el tránsito. Sí, tal cual, como decís vos, tercera juventud, como dicen ahora, también, realmente es un tema que hemos tratado y que me gusta mucho tratar, que en definitiva a todos nos va a dar, ¿sí? Y todos tenemos un familiar que está en esa edad, en donde además cuesta hacerlo entender que tiene que ir cambiando métodos, o también a nosotros mismos, a nuestro cinta, nos cuesta reconocer que ya no somos a los 30, así que nos ponemos en el sete y pico, en el abuelo y en el abuelo, y cree que aún concede de la manera que lo hacía cuando tenía 30 o 40. Realmente la capacidad como toda, ya no es la misma, ni la de nuestros seres queridos, ni la de ninguno. Entonces es un tema muy recurrente, si bien las estadísticas dicen que los adultos mayores no tienen esta influencia en el tránsito, tiene que ver la cantidad de jóvenes que tienen un accidente de tránsito, que el resto de las edades etálicas terminen disminuyendo y la edad del abuelo, del abuelo, de la abuela... Juan Pedro, sí, vamos a hacer una cosa porque está saliendo con el sonido mal. Vamos a cortarte, vamos a llamar por teléfono, lo vamos a hacer telefónica, así, bueno, podemos desarrollar mejor el tema. Dale, dale. Les digo a los chicos de la producción, cortamos acá... En el solfón entonces puedo ponerla con el... Exactamente, vamos a llamar por teléfono, así podemos, bueno, hablar mejor porque es un tema muy interesante. Ahora sí, Juan Pedro, tomamos conexión telefónica y estábamos hablando, bueno, de nuestros queridos jóvenes de la tercera edad, a ver, en esto de cuidarnos y tomar conciencia que algunos reflejos vamos perdiendo con la edad. Hola, Cecilia, sí, tal cual, es lo que estábamos hablando, pero no solo le pasa a la gente de la tercera edad, nos pasa absolutamente a todos. Todos. Digo, nosotros que andamos en los 50 ya no tenemos la misma motricidad ni nada de los 30 años, aunque nos sintamos de esa edad, ¿sí? Pero muchas veces el espíritu no tiene que ver con la edad que realmente tenemos. Entonces, ahí está que en el tránsito los adultos mayores tienen un grave problema. ¿Por qué? Porque aún escuchamos el abuelo manejar bien, el bisabuelo a sus 80 y pico lo viera como anda en auto, ¿no? No, situaciones un tanto lindas en algún momento, pero por otro momento debemos ser conscientes de que estas situaciones nos pueden complicar y mucho, no solo a nosotros, sino a nuestro abuelo también, que no está en edad ni siquiera de tener un accidente de tránsito, tanto como víctima como victimario. Entonces, a partir de ese momento es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, que el abuelo ya no está para manejar, ¿sí? O por lo menos no permitirle las acciones de manejo que en algún momento tenía. Claro, sí. Vamos a aclarar que no siempre es bueno generalizar, ¿no? No todos. Hay gente de 80 que está fantástico con los reflejos mejores que uno y tampoco generalicemos. Pero sí hay muchos casos que se da esto que vos nos decías, Juan Pedro. Por eso mismo, no sé si los chicos alcanzaron porque yo pasé tarde el cartelito, pero digo, hay un par de tips que tenemos que darnos cuenta de si están condiciones o no de manejar un montón. Se pierden al conducir, ¿sí? Ya decimos, yo con el abuelo no voy, con la abuela no voy, con fulano, no quiere decir que sea abuelo, es decir, ¿no? No voy porque la verdad me da miedo. No logra ver el escenario en verdad como está. Digo, no tiene la capacidad de darse cuenta de si hay que frenar o no. Ya el auto empezó a aparecer a bolloncitos por todos lados, ¿sí? Tiene problemas para pisar el freno o el acelerador. Digo, son situaciones que la misma vida nos va dando. Por supuesto que no es lo mismo cada uno de los seres humanos, todos somos distintos. Y va a haber personas que de 70 y pico, 80 años, van a manejar de manera muy buena y hay otros que de la misma edad no lo van a hacer. Porque también hay otros que ven, otros que no ven. Entonces digo, todos los seres humanos somos absolutamente distintos. Pero sí es verdad que la edad nos está marcando muchas veces que hay que tener cuidado en estas cosas. Por eso te decía, sale esa persona, en el transcurso del viaje, olvida a dónde va. En el transcurso del viaje tiene un montón de situaciones imprevistas. Está sacando el auto del garage y le cuesta hacerlo. Pero muchísimas situaciones que esta persona nos está dando indicaciones de que generalmente no está para manejar. También está como recomendación cuando viajamos, y aprovechar que ahora no se está viajando, pero digo, cuando empecemos a viajar, ya no pegar ese viaje largo de 4 o 5 horas. Ya necesitamos que el viaje sea más corto, cada una hora y pico, o máximo dos horas como se recomienda, pero parar, detenerse, darnos cuenta que nuestro cuerpo ya no es el mismo, que nuestros reflejos no son los mismos. Cuando somos peatones también tiene mucho que ver la tercera edad. ¿Por qué? Porque hoy la persona, y gracias a Dios, vivimos más años, entonces hay mucha gente, y en Tandil ha pasado, en los últimos años, que hemos tenido peatones que han tenido un accidente de tránsito que pertenecen a la tercera o la cuarta edad. Entonces, tiene que ver con que su capacidad motriz no es la misma, ellos creen que van a poder cruzar y no lo pueden hacer. Entonces está bueno ponernos en el lugar de ellos y no cruzarlos, sino tratar de que ellos mismos nos digan, nosotros decirles, me preocupa que por ahí no puedas cruzar como corresponde, me preocupa que por ahí el auto venga chocado. Lo digo, cambiarles el rol a nuestros adultos mayores para que la preocupación venga de nuestro lado y aflojarle tensiones a ellos. Entonces, a partir de todas esas situaciones, está buenísimo poder ver que los autos han cambiado de velocidad y quizás ellos todavía reconozcan los autos cuando andaban más lentos. Tanto para cuando son peatones como para cuando son conductores. Juan, bueno, están llegando mensajes mientras estamos hablando y vamos a hacer esta aclaración que, bueno, vos estás hablando de adultos mayores, que no, obviamente, estamos hablando de excepciones, de algunos casos porque están enojados, te dicen que estás humillando, que se ponen nerviosos, que no digas eso porque hay gente que maneja divino. Así que vamos a aclarar que como cuando hablamos de los jóvenes en moto que a veces van sin casco, tampoco generalizamos porque la mayoría, por suerte, manejan bien. Como en la edad de más o menos los 40 y los 50, también por ahí vamos con hijos, vamos con chicos, vamos distraídos. No estamos generalizando, estamos hablando de algunos casos puntuales. Juan. Yo te di tips, ¿sí? Si notamos que esta persona sale y a las dos cuadras no recuerda dónde va, digo, nos está dando indicaciones de que no está realizando la maniobra como corresponde. Si tiene dificultades para sacar el auto del garage, es otra también. Si considera que los demás andan muy rápidos y él no puede adecuarse al tránsito que hoy está, también esa es una situación que tenemos que tener en cuenta. Esto lo está naturalizando todo a la que tiene que ver con la comunidad europea de manejo. No es una situación de que a uno se le ocurre y lo mira y lo saca. Realmente ellos lo están naturalizando, culturizando. Y si bien es cierto que nosotros nos podemos sentir jóvenes, no tenemos la misma edad que tenemos siempre. Y en verdad hay personas adultas que manejan muy bien, pero hay personas adultas que realmente necesitan que quienes estamos al lado de ellos les hagamos ver que ya no están manejando como manejaba hace 20 o 30 años. Es cierto que el tránsito tandilense ya no es el mismo de hace 20 o 30 años. Entonces esa es la realidad. Lo que también estoy tratando de decir es que el adulto mayor no es el generador de los accidentes. Lo dije. Claro, claro. Por eso te pedía que lo aclararas porque a veces se puede malinterpretar el tema que estás hablando. Los jóvenes tienen la principal causa de muerte en un accidente de tránsito. Entonces los jóvenes que dicen saber manejar bien provocan muchos más accidentes que el adulto mayor. Claro. Entonces estamos deteniendo en este tema porque también es una situación que sucede, también es una situación que vemos a diario, y también a veces es una situación que nos cuesta entender y que nos cuesta a cada uno de nosotros darnos cuenta de que el paso del tiempo también nos limita en ciertas actividades de las que realizamos. Entonces desde ahí parte eso. Desde ahí parte que hemos tenido, y esto no lo inventa nadie, está en la estadística los últimos años adultos mayores que han sufrido un accidente de tránsito en nuestra ciudad y han fallecido, digo, están las estadísticas, están los nombres y están las esquinas y están las mitades de calle. También es cierto que ha fallecido gente joven, pero digo, hoy nos estamos ocupando del adulto mayor. Claro. De aquel que no está en condiciones de cómo todos lo hacen para manejar, porque nos pasa a todos nosotros. Digo también, el adulto mayor toma hoy medicamentos, debemos revisar junto a nuestro médico esos medicamentos que tomamos, porque muchos de ellos provocan sonolencia, provocan un retardo en los reflejos y provocan un montón de situaciones. Esto que vos me planteás y que por ahí ha llegado algún mensaje, es habitual que llegue, y en verdad estoy acostumbrado a que lleguen los mensajes, y en verdad estoy acostumbrado cuando uno hace charlas con adultos, los adultos todos creemos que manejamos bien, ¿sí? Los adultos me refiero a los que tenemos entre 40 y 30 años. Sí, hay de todo, como en todos los rubros, en todas las edades, hay de todo un poco. A veces también es verdad que nosotros nos resistimos a veces a cosas, a los cambios, y hablo de nosotros, de mi edad, hablo por mí, ¿no? A veces uno cree que también puede hacer todo, y en esto también es parte de la vida, ¿no? De ir acomodándonos, de ir dejando algunas cosas para empezar a hacer otras. Bueno, la vida misma, Juan. Absolutamente, nosotros ya, antes nos juntábamos con nuestros amigos a cenar y terminábamos de madrugada o de día, y hoy, ya después de la cena, hasta nos tomamos un mate, cambiamos los hábitos con la edad. Entonces, si cambiamos los hábitos con la edad en el cotidiano nuestro, también lo tenemos que hacer en el cotidiano uso de un auto para circular, porque lo que más nos cuesta también en esto, y me parece que ahí va la finalidad de este micro de conciencia vial, es darnos cuenta que más allá de que manejemos bien, de que más allá de que nunca choqué, de que siempre me chocó el otro, nuestros reflejos, con el correr del tiempo, y esto no lo digo yo, lo pueden escuchar a Facundo Manes, que seguramente les va a gustar lo que dice, vamos cambiando nuestros reflejos y vamos cambiando nuestra manera de ver. Entonces, nosotros estamos con la cabeza en tantas cosas que a veces también salimos a manejar y perdemos los reflejos, o alguien que toma por ahí un poco de más también sale y va perdiendo los reflejos. Juan, un tema polémico que se ha despertado, y bueno, quiero que quede aclarado que estás hablando de casos de excepción, porque bueno, no va la general en estas cosas para todo el mundo. No, tal cual, pero bueno, ya te digo, siempre me sucede, yo he dado charlas en algún que otro centro de adultos mayores, y charlamos de este tema también, a ver, hay adolescentes y hay gente joven que provoca mucho más accidentes, eso es verdad, lo que sí hoy estamos tratando de decirle al abuelo, a la abuela, a la persona que pasó los 75 años, que no lo digo yo, lo dice la ley de tránsito, ya no te dan un carnel cada 10 años, te dan un carnel cada uno, cada dos, cada seis meses, entonces, hay una realidad que tiene que ver con eso, con que ya no tenemos los mismos reflejos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que llevar mucha tranquilidad a nuestra familia también, y que en verdad nadie está preparado para provocar un accidente, ni nadie lo quiere provocar, lo que sí es cierto es que tenemos que tener en cuenta estos conceptos, ¿sí? Bien. Juan... No sabemos dónde vamos, el auto tiene un montón de choques y no sabemos de dónde vinieron, todo ese tipo de situaciones, incluso hay clases para adultos mayores, porque realmente los reflejos y las situaciones han cambiado. Juan, nos hemos quedado sin tiempo, te mandamos un beso y vamos a agradecer, como lo hacemos habitualmente a quienes te acompañan en este micro, la gente de Do Remis, ahora vamos a poner el zócalo y la placa, Do Remis, 444-2424, o lo pueden llamar al 2494-58-2331, y también tenemos otro auspiciante más, venta por mayor y menor harina, 4-0 de primerísima calidad, JH, 2494-3580-84, no puedo creer el numerito pequeño que lo leí. Gracias, Juan, te mando un beso grande. Un beso para vos, Ceci, gracias a todos.